Se dice, se cuenta que para el 2014 se viene una invasión extraterrestre que han llamado el Blue Beam, pero que no sería otra cosa fabricada por los altos mandos del mundo para atemorizar a la población y hacer entrar al redil a todos los humanos a este nuevo orden mundial. Por tal motivo han aceptado que sí existe la vida extraterrestre y desclasificado naves, que de hecho eso es verdad, pero es que traman lo que ellos buscan como finalidad, esto es, los extraterrestres no serán los invasores, sino ellos mismos con naves fabricadas con tecnología extraterrestre que se encuentran en el Área 51 y la base de Dulce. Paul Heyer fue un ingeniero político, escritor y comentarista canadiense. Era el miembro más antiguo del Consejo Privado de la Reina por Canadá en el momento de su muerte, el cual declaró hace tiempo que los políticos de Estados Unidos tienen contacto cuando menos con cuatro razas extraterrestres y que hay otras muchas especies, es verdad, haciendo pactos no tan buenos con la vida de los humanos a cambio de tecnología de punta. También dicen los archivos que Estados Unidos ha recuperado 114 naves no humanas, la cual están preparando para la gran invasión que se prevé en el 2024. Los documentos y archivos existen, parte de ellos los mostró el docfile en su programa y que se está trabajando arduamente en la tecnología inversa para este fin. El salto tecnológico desde 1947 es muy importante, ¿no creen? Se dice también que estos seres interdimensionales, los dioses antiguos, se alimentan de sangre y cosechan a los hombres por este alimento, que jamás a ellos se les ocurriría eliminar su fuente de cultivo alimentario. Ya lo dijo el dios mayas Quetzalcóatl, vamos a abolir los sacrificios humanos, pero se tiene que lacerar con hojas de maguey porque la sangre hace que avance el universo, por ende este mundo siga avanzando. La sangre, elemento primordial divino con que nos surtieron los dioses estelares y compartimos con ellos, se cree por equivocación, pues se ha querido eliminar desde tiempos ancestrales a este humano sanguíneo, con los diluvios universales, grandes pandemias y ahora quieren eliminar a 7.500 millones de personas por este elemento divino que se equivocaron en hacerlo, pero aquí está. Hola, soy Marel Sosa por si no me conoces, ojalá te haya gustado mi aportación, no olvides suscribirte si no lo has hecho y dejar tu like, gracias.